Antes de nada vamos a ver cómo entraríamos en un sitio web utilizando nuestra cuenta de LASPAS, una vez que hayamos introducido en ella aquellas combinaciones de nombre y contraseña que nos interese. Iríamos aquí arriba, vemos este simbolito rojo con los tres puntos, hacemos clic sobre él, iríamos a sitios y voy a abrir mi correo. Tengo aquí arriba. Me va a llevar a Google, pide que introduzca el correo. Aquí me aparece este simbolito y me dice que tengo una cuenta de este servicio, que es esta misma, la selecciono y al darle siguiente ya incorpora la contraseña que tenía asociada dentro de LASPAS a esa cuenta. Y le doy iniciar sesión. Así que, por lo que se ve, no necesito conocer la contraseña. Yo puedo tener una contraseña todo lo complicada que sea. Veamos ahora cómo crear una cuenta de LASPAS. Para eso vamos a ir primero a LASPAS. Tenemos aquí LASPAS.com Y haremos clic sobre Consiga LASPAS Free. Para hacer esto nos va a ofrecer instalar una extensión de navegador. Esto lo hace tanto en Chrome como en Firefox, probablemente en otros navegadores también. A ver, hay que esperar un poco. Ya está. Podemos ver que ya se ha añadido. Ya he incorporado este icono aquí arriba a la derecha. Escribimos la cuenta de correo que queremos utilizar para registrarnos. Aceptamos las condiciones de uso y le damos a Crear cuenta. Ahora tenemos que crear la contraseña maestra. Esta es la única que deberemos recordar. Y es importante que sea buena, que sea consistente. Más de 8 caracteres, no el mismo correo, que no sea adivinable. Y como recomendación cuenta una historia. Y le damos a Desbloquear. Va a abrir la cuenta de LASPAS y va a ofrecer una serie de consejos y nos va a hablar un poco de lo que es. Vamos hasta el final. Y le decimos abrir mi caja fuerte. Y ya estamos dentro. Antes de seguir adelante, vamos a ver una cuestión relacionada con la seguridad y el acceso. Si vamos aquí a Configuración cuenta, veremos aquí una de las pestañas que es Opciones multifactor. LASPAS soporta la verificación en dos pasos. Es decir, para entrar en LASPAS tendremos que introducir nuestra clave maestra. Tenemos que dar por hecho que va a ser una buena. Y además un código que generará una aplicación de modo temporal. Un código que podrá servir para un corto periodo de tiempo y caducará. Este código se puede generar con LASPAS, el autentificador de LASPAS o también con el autentificador de Google o con otros. Incluso en una cuenta premium acepta huella digital y otros sistemas. Solamente deberíamos acceder aquí a la configuración para activarlo y luego nos mostraría un código QR para poder activar nuestro dispositivo móvil para utilizarlo con este sistema. Ahora voy a añadir un sitio a LASPAS. Para organizarlo voy a crear una carpeta primero. Voy a crear una carpeta correo, por ejemplo. Voy a crear otra carpeta para viajes. Podría crear alguna más dependiendo del tipo de servicio que utilice. Y ahora voy a crear, voy a añadir los datos de acceso a un sitio. En este caso va a ser de Gmail, por lo cual aquí arriba voy a introducir la URL que se corresponde con el acceso a dicho servicio. El nombre en este caso voy a ponerle Gmail, de trabajo. Todos sus valores para identificarla. Dado que es una cuenta de correo la voy a meter aquí en correo y aquí escribiré el nombre de usuario. EASO, LASPAS, arroba EASO.beus, esta es la cuenta y ahora voy a introducir la contraseña y le voy a dar a guardar. Bueno, ya lo tenemos aquí. Ya tenemos nuestra primera cuenta dentro de LASPAS. Ahora vamos a ver lo que haríamos cuando nos registramos en un nuevo servicio en Internet y queremos utilizar LASPAS. Voy a abrir otra pestaña. Imaginemos que quiero registrarme en eDreams. Abro eDreams. Aquí arriba. Tengo registrate. Y vemos que aquí me aparece ya el símbolo de LASPAS. Voy a introducir la cuenta de correo que quiera. En este caso voy a utilizar una persona, no voy a utilizar la que acabo de meter en LASPAS. Digamos que yo tengo una cuenta que se llama mi cuenta arroba viajo punto es. Y ahora lo que quiero hacer es poner una contraseña. Y voy a utilizar LASPAS para eso. Este no es un servicio que voy a utilizar todos los días. O sea, cualquier contraseña que pusiese acabaría olvidándola. Voy a utilizar LASPAS porque además me ayudará a que esa contraseña sea segura. Y aquí puedo observar que tengo una oferta de generación de una nueva contraseña. La contraseña, puedo seleccionar la longitud. Por defecto me pone 12. Pues la quiero más segura. Voy a poner la de 15. Incluso le puedo decir que utilice, además de mayúsculas, minúsculas y dígitos, caracteres especiales. Esta es una contraseña que nunca sería capaz de recordar. Más allá de empollarla y por un corto plazo de tiempo. Pero LASPAS sí lo puede hacer. Entonces ahora, una vez generada, me ofrece guardarla. Y de esta manera ya tengo nombre usuario, nombre y guardar sitio. Y le daría a crear cuenta. Ahora ya aquí en LASPAS puedo ver que tengo las dos cuentas. Esa es la nueva cuenta que he creado, que ni se ni me interesa qué contraseña tiene, porque siempre voy a acceder desde aquí. Ahora lo que voy a hacer es salir. Lo voy a hacer simplemente cerrando el navegador. Y voy a entrar otra vez. Para ver cómo sería el entrar al navegador cuando le voy a utilizar LASPAS. Veo que aparece ahora en negro. Si hago clic sobre él, está recordando el correo electrónico. Voy a quitarlo eso también, de tal manera que si alguien entrase no sería capaz de ver ni siquiera cuál es el correo electrónico con el que tengo creada mi cuenta de LASPAS. Y aquí escribiré mi clave maestra. Para acceder. Ya estoy dentro. Y ahora lo que voy a hacer es acceder a mi cuenta de correo. Y a sitios. Y en correo. Aquí tengo esta cuenta que voy a abrir. Voy a iniciar sesión. Aquí me la está ofreciendo. Siguiente. Ya me ha metido la clave asociada. Iniciar sesión. He entrado en el correo. Pero si me fijo ahora aquí arriba a la derecha. Está en amarillo el símbolo. Si hago clic sobre él, me va a dar un aviso. Y me está diciendo que la contraseña de este servicio es débil. Y que debería cambiarla. Además me ofrece lo que llama el desafío de seguridad. Que se trata de un modo de evaluar la calidad de las contraseñas que tengo guardadas en mi cuenta. Me pide otra vez para ello la clave maestra. Y me da una puntuación de seguridad del 58%. Me la da en amarillo. Y aquí me dice que... Me sugiere que cambie las claves débiles. La contraseña maestra me da un 100% de puntuación. Me da una buena puntuación. Pero esta no. Con lo cual me sugiere que la cambie. Podría sin más coger e ir a la cuenta y cambiarla. Pero, aunque no siempre funciona, la SPAS me ofrece crear una nueva y actualizarla el mismo. Y voy a probar a ver si lo hace bien. Hay veces que no lo consigue. Entonces, inicia sesión en la cuenta. Y después intentará cambiar la contraseña. Vemos aquí arriba la actividad que se está generando. Bueno, la contraseña la ha cambiado. Podemos ver que la ha cambiado. Únicamente con ir ahí y si abrimos la ficha. Veremos, en este caso es bastante más larga que la original. Voy a mostrarla. Esta es una cuenta que va a desaparecer una vez acabe de grabar el tutorial. Y podemos ver que es una contraseña complicada. Tiene muchos elementos diferentes. No tiene un patrón. Con lo cual va a ser difícil de adivinar. Para acabar, decir que la SPAS tiene otros servicios, además de las claves de meter accesos para sitios. Y que también hay disponibles aplicaciones para dispositivos móviles. Estas, por ejemplo, son las de las aplicaciones para Android. Esta es la aplicación para Android. Y este es el autentificador del que hemos hablado antes. Podremos utilizar la misma cuenta en un ordenador, en un smartphone, en un tablet, en todos aquellos dispositivos desde los que queremos acceder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!